hola amigos bienvenidos a la cocina de españa espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones hoy vamos a hacer lacón al ajillo y los ingredientes son 250 gramos de lacón 4 dientes de ajo y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es los ajos pasarlos por aquí por esta maquinita y se cortan mirad mirad como queda y así todos y si lo hacéis a mano los tenéis que cortar muy pequeñitos y troceados pero es más fácil así que lo hacen más rápido eso es lo primero que tenemos que hacer después de haber picado los ajitos ahora echamos el aceite y lo ponemos a calentar ya se ha calentado el aceite y ahora echamos el lacón y 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 Ahora lo que hacemos es darle la vuelta, para que se haga por los dos lados. Ya está hecho por los dos lados y ahora se saca. ¡Hala, que salta! Y ahora volvemos a echar más la col. Es un plato fácil y muy rico. Y así todo. Ahora lo sacamos. Echamos un poquito más de aceite. Y echamos el ajo. Y tiene que dorarse un poquito. Y echamos el ajo. Y echamos el ajo. Y echamos el ajo. Y ahora, con todo el aceite que tiene, depende de la gente, puede quitarlo o no. Yo lo echo con el aceite que está muy rico. Se echa. Y ahora, se mezcla bien. Y aquí tenéis un plato especial. Aquí os dejo este lacón, para que lo paséis muy bien con vuestras parejas y lo disfrutéis. Bueno amigos, espero que os haya gustado el lacón con ajito que hemos hecho hoy. Así que ya sabéis, dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!